Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿y qué cosita ves? Empieza con la A, ¿qué será, qué será, qué será? ¡Escarte! No, 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 eso, no, 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 eso, no, 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 no es así Con la A se escribe amor, con la A se escribe adiós La alegría del amigo y un montón de cosas más Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿y qué cosita ves? Empieza con la E, ¿qué será, qué será, qué será? ¡Escarte! No, 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 eso, no, 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 eso, no, 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 no es así Con la E, la emoción, estudiamos la expresión Y entonando esta canción, encontramos la verdad Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿y qué cosita ves? Empieza con la A, ¿qué será, qué será, qué será? No, 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 eso, no, 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 eso, no, 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 no es así Con la E y nuestra ilusión, intentando imaginar Cual hizo el intento que tú, yo me pasé sin matar Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿y qué cosita ves? Que empieza con la O, que cero, que cero, que cero ¡Ozuela! No, 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 eso, no, 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 eso, no, 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 no es así Olvidada de observar, que es odiable, odiable, odiable Y el horror a un esmonache, que es horror hasta el final Veo, 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 ¿qué ves? Una cosita, ¿y qué cosita ves? Empieza con la U, que cero, que cero, que cero ¡Vivo! No, 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 eso, no, 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 eso, no, 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 no es así Con la unión que hizo la U, un planeta bíblico Y el universo al fin se unió con la U de la unidad Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿y qué cosita ves? Empieza con la E.P. ¿Qué será, qué será, qué será? ¡Y nada! Sí, 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 eso sí, 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 eso sí, 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 sí ¡Gracias!